Ok, vamos a continuar con el ejemplo 4, pero antes quiero hacer un regreso al problema 3 en el que nos habíamos quedado, porque aquí hablamos de que el voltaje del capacitor en 0 menos es 4, y después dijimos que en 0 más el voltaje del capacitor también es 4, ¿y eso por qué? Y eso es algo que no mencioné pero que es muy importante. En los capacitores no puede haber cambios abruptos de voltaje, por eso es que el voltaje en 0 menos de un capacitor es igual al voltaje, ¿por qué en 0? ¿por qué estoy usando el 0 en este caso? Porque en 0 es cuando ocurre el cambio en el switch o del switch, ¿sale? Por eso es que es un momento de interés, no es por ningún otro motivo que elijamos 0. Esto es para todo tiempo, no hay cambios abruptos, hay cambios obviamente suaves, pero cambios abruptos no puede haber en un capacitor, y cambios de voltaje me refiero, ¿eh? Bueno, volviendo al ejercicio 4, vamos a resolver este problema que es que encontremos el voltaje de salida, el voltaje de la resistencia de hasta la derecha, de 2 ohms, para T mayor a 0. Entonces, vamos a comenzar precisamente con el análisis en T igual a 0 menos, ¿sale? Esto nos va a llevar a encontrar cuál es la corriente en 0 menos, ¿sale? Entonces, para eso, vamos a aplicar un Tebenin a la izquierda de esta línea. Hagamos el dibujo y vamos a considerar que como es en 0 menos, el switch está cerrado, es decir, hace, funge como un cable y hay un circuito que se ve de la siguiente forma. La resistencia de 2 que está hasta arriba, la resistencia de 2 que está aquí, con la fuente que está al revés, digamos de cabeza, si quieren llamarla de una forma, y la fuente de 12, esta es de 2. Estas terminales son en donde corté al Tebenin. Este sería mi voltaje, oh Dios mío, mi notación, mi voltaje de circuito abierto, ¿sale? Bueno, espero que todos se den cuenta que aquí la corriente que va a fluir, esta, vamos a llamarle I, pues esa I se saca por la EDOM, que son 16 volts entre 4, o sea, hace 4 amperes. Entonces, que el voltaje de circuito abierto es este voltaje que se saca, permítanme, el voltaje de circuito abierto es el voltaje en esta resistencia que ya lo dejé marcado en azul, que es 4 por 2, menos, menos ese que, el voltaje de la fuente que está de cabeza, o sea, hace 4 volts. Y RTH, me tengo que ir un poco más rápido, pero recuerden que RTH se logra haciendo estos cortos. Bueno, y RTH, pues es obviamente 2 en paralelo con 2 mejor conocido como 1, ¿no? O sea, un ohm. Bueno, ¿y esto para qué me sirvió? Bueno, porque con esto, yo voy a poder hacer mi equivalente de Tebenin, que son 4 volts, un ohm, mis terminales, aquí está la línea roja que corresponde a la parte de arriba del circuito, y conecto la de 2 y aquí está mi voltaje de salida en 0 menos. Y bueno, pues ese voltaje de salida creo que es muy fácil de ver, es la fracción 2, 1 más 2 de 4 volts, ¿no? Mejor conocido como 8 8 tercios de volt. Pero no solo eso, también voy a... bueno, quiero hacer aquí una aclaración rápida. Voy a borrar la resistencia. Voy a dibujar un poco más para acá, ¿eh? Ahí está. Esta es la de 2. Aquí está el inductor de 2 Henrys. Bueno, debería estar. Pero como asumimos siempre que el circuito lleva mucho tiempo en el estado previo al cambio de... de... al movimiento del switch durante ese tiempo que fue mucho el inductor se convirtió en un cortocircuito. Entonces, el inductor se convierte en un short circuit en un cortocircuito que es lo que pasó aquí. ¿Sale? Sin embargo, yo puedo sacar esta corriente que es la IL de 0- que es importantísima porque esa nos va a permitir conocer la condición inicial del inductor. IL de 0- pues es otra vez una ley de Ohm, ¿no? Son 4 volts entre 3 Ohms Amper. Sí, directa. No hay que hacer nada más. Bien. Ahora, ¿qué pasa en T mayor a 0? Vamos a borrar aquí. en T mayor a 0. Bueno, en T mayor a 0 el switch ya se movió. Este movimiento ya se cumplió. y entonces esto queda flotando porque voy a borrar y ahorita perdón voy a borrar ahorita lo dejo como estaba, ¿eh? el switch el switch ahora está para allá. Entonces la fuente y la resistencia están volando por ahí no hay corriente. Entonces eso es como si no estuviera para términos de nuestro análisis. ¿Sale? Entonces yo redibujo mi circuito de la siguiente forma. Voy a usarlo en rosita. El circuito me queda así, miren. Tengo mi fuente de 12 volts una resistencia de 2 tengo a mi inductor tengo mi resistencia de 2 y mi inductor de 2 Henry's. Me quedó el inductor horrible. Vamos a hacerlo un poquito menos feo, ¿no? Ya no se ve tan ferozón. La resistencia es así, ya, ya, ya. Ya no amerita. Yo quiero este V0, ¿no? Es lo que me están pidiendo. De T, ¿no? Esa es la solicitud que me hacen. Entonces, para variar pues vamos a hacer nuestra ecuación de Kirchhoff, ¿no? En este caso es una ecuación no es una de corriente es una de voltaje. Entonces, pues nos la echamos, ¿no? Es facilona. Es menos 12 más 2 ¿cuál es la corriente que fluye aquí? Pues es IL de T. ¿Por qué es IL? Pues porque es la que fluye por el inductor. Le pueden poner y lo que quieran, pero para distinguirla es obvio que es la corriente que fluye también por el inductor. Le ponemos IL. 2 IL de T. pero es 2 con 2 pues ya le pongo 4, ¿no? ¿Cómo ven? Para simplificar un poco bueno, para no escribir tantas veces, ¿no? 4 ILT y ahora sí la expresión para la corriente en el inductor de T. Pero L vale 2. Esto también ya lo escribimos, ¿no? L vale 2 y esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces vamos a pasar el término independiente del lado derecho y vamos a dividir entre 2 para que el término donde está la derivada me quede solo. Entonces me va a quedar D IL T de T lo dividí entre 2, ¿eh? Más 2 ILT es igual a 6. Recuerden, pasé el 12 del lado derecho y todo lo dividí entre 2 en el mismo paso. Por eso es que el 4 se hizo 2 y el 12 se hizo 6. La solución es que ILT es igual a K1 más K2 e a la menos T sobre Tau. ¿Sale? ¿Se acuerdan de eso? Entonces vamos a sustituir esa solución en mi ecuación 1. Voy a sustituir la solución que es la ecuación 2. La 2 en la 1 más bien, ¿verdad? La 2 en la 1. Entonces derivo la derivada de la 2 es menos ya lo hicimos tantas veces que hace que es menos K1 entre Tau por e a la menos T sobre Tau más 2 veces K1 más 2 veces es K2 e a la menos T sobre Tau ¿Sí? Igual a 6. Esta ecuación la voy a volver a escribir. ¿Ok? Y va a verse del siguiente modo. Vamos a ponerle 2K1 más 2K2 e a la menos T entre Tau es igual a 6 y este término lo voy a pasar a la derecha más K1 sobre Tau e a la menos T sobre Tau y no sé si se acuerden pero dijimos que bueno si este término es el independiente pues deben ser iguales y si estos términos son los que tienen a e a la menos T entre Tau pues ambos deben ser iguales. Eso me va a llevar a lo siguiente me lleva a que 2K1 es igual a 6 y por lo tanto K1 es 3 y el otro me lleva a que 2K2 vamos a quitar el e a la menos T entre Tau pues es común ¿no? es igual a K1 sobre Tau o sea si K2 es igual a si K1 es 3 K2 es 4 es 3 cuartos espérenme déjenme ver si no 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 perdón aquí dije un improperio espérense ustedes no me hagan caso ahí si aquí este espérense ¿dónde está? ¿dónde está? ¿qué hice? ¿qué hice mal? ¿qué hice bien? si este perdón espérenme 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 ¿dónde está mi mi garrafa al error? ya sé disculpen este es un K2 disculpen aquí se me fue recuerden que es cuando yo derivo este término ¿sale? entonces obviamente aquí también es un K2 entonces ahora sí igual es 2K2 es igual a K2 entre tau y por lo tanto esto se va y me queda que tau es igual a un medio ¿sale? K1 es 3 tau es un medio ok entonces yo ya puedo escribirme ecuación 2 mi solución de una forma más completa y L T es igual a 3 más K2 E a la menos T entre 0.5 ok pero yo quiero conocer pero yo quiero conocer K2 entonces para eso voy a escribir I L de 0 menos pero esto es igual a I L de 0 más ¿por qué? porque en los inductores la corriente no puede sufrir un cambio abrupto esta expresión que está aquí es una expresión universal para los inductores y eso quiere decir que cuando yo sustituya me va a quedar 3 más K2 por E a la 0 y esto es igual a ¿cuánto dice que me daba? a ¿dónde está la I? esto ¿verdad? lo voy a marcar aquí en verde esta de acá a 4 tercios entonces ya tengo K2 K2 es igual a pues es a ver me va a dar 4 tercios menos 3 ¿no? o sea hace 4 tercios menos 9 tercios menos 5 tercios por lo tanto yo puedo ya tener así mi solución así bien bien completa me va a dar que K1 es 3 K2 es 5 tercios E a la menos T y entre punto 5 también equivale a multiplicar por 12 eso es IL pero no me pidieron IL me pidieron B0 ¿ya vieron? miren aquí dice quiero B0 pero como yo sé muy bien que esto es IL y que B0 pues es igual a 2 IL entonces para encontrar B0 de T yo multiplico esta cosa la multiplico por 2 y me queda 6 menos 10 tercios E a la menos 2T y esa es la solución ¿no? la que está en rosa y ya ahora como verán este método está pesado o sea no está tan difícil pero sí está de flojera desde mi punto de vista a mí la verdad no me gusta si a alguien le gusta bueno es porque pues no sé tiene le entiende muy bien o no sé la verdad no es así horrible pues de hecho matemáticamente es muy bonito pero para circuitos así como complicadones se vuelve un poco feo ¿no? pesado entonces vamos a ver un método que es creo un poco más sencillo y bueno pues ahorita vemos ese método ¿no? ¿no? bueno